Daniel Arreola, Johan Venegas, Marcelo Hernández, Brian Ruiz, Alexander López, Adrián Martínez, Giancarlo González, Aarón Suárez Y en línea el equipo de Guastatoya, Adrián Delemos en la portería, Omar Domínguez, José Márquez, Néstor Jucup, Rafael Darroza, Nixon Flores, Jorge Vargas El equipo de Santa Lucía, Cozumal Guapa se mantienen aún metidos en este certamen Así que a jugar, dice el árbitro, arrancan los primeros 45 en la siguiente ronda Son los cuartos de final del torneo Jorge Vargas, Nixon Flores, va a levantar el centro, le pega muy despacio en las manos La línea defensiva del equipo de Guastat Se levanta el centro, arriba, cuidado, salió Delemos nuevamente a las manos Dejamos aplicar la pelota, Pedro Altes, el árbitro Está uno de los obligados a hacer hoy figura El centro arriba de Rafinha, cabezazo, dejaron viva la pelota, quien va a llegar al cierre, cabezazo, era de Wilson, totalmente desbueno, Rafinha Abrilita por arriba, el corre camino, va a llegar, se puede abrir primero Guastatoya por al primero, el centro arriba, Luis Ángel Metela El disparo Bien Guastat, 10 minutos de buen fútbol al que está mostrando el equipo Pecho Amarillo El centro, arriba, el cabezazo nos llegó a las manos Y esta es la jugada anterior, vea lo que hace el equipo de Guastatoya, sale el guardameta Leonel Moreira Caminos está muy fuera de la zona, Vargas que va a levantar el centro, presiona en zona El equipo Tico, de vuelta Sánchez, manda pelota a Arlaga, Rafinha, pégale, aquí está Rafinha por abajo Este es el jugador Alexander López, se levanta al centro, Luis Solano, cabezazo, limpio de Johan Menegas, por arriba Y ahora descargan la pelota con Laurez, que va a cambiar de zona, dejaron viva la pelota Quick Dab, doble Gol 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 de la liga Pensé que estaba en posición de fuera de juego El jugador que recibe el balón, que termina asistiendo Y Brian Ruiz presiona de buena manera Aquí se le corre camino, le mostró la pelota A Jorge Vargas, Ruiz que levanta al centro El disparo de larga distancia Otra cosa sería, cuando ataca la liga Cuidado, Marcel se desprende, para mí la falta Y el árbitro menciona que no, ataca el equipo de la liga Gol 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 de la liga Ahí el brujo ahí Sí, se cae el brujo Sale el guardo Domínguez va Marcel Hernández Pelota en el tiro de esquina, se va a levantar el centro Arriba el cabezazo, el recorte, deja Bando, cuidado, porque partieron la línea defensiva Se viene el tercero, Marcel El guardameta lo dejó mal parado, se viene Marcel para el tercero Buscan la filtración, van a dormir la línea defensiva Cuidado arriba Marcel, está Johan, se puede virar el tercero Venegas le va a pegar de larga distancia a las manos Se le termina La ofensiva del equipo de la liga, cuando buscaban a Marcel Hernández Le queda nuevamente Aron, se puede virar el tercero El cierre, intenta tener movilidad del equipo de la liga Aquí está Marcel Hernández, buscó a Torres, está solo El tercero, el tercero para la liga, el guardameta El guardameta Fridergiana, otra vez le quedó a Gabriel Aquí está Torres, presiona Chucho Levantó todavía el centro, el cabezazo arriba de Marcel De repente puede venirse el descuento Aquí está Rafinha, directo al mar Gol 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 de Huasta El centro de Rafinha Pégale Capi, aquí está Pineda Va a levantar el centro, llegó el Brujo Pégale el aldito Gol 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 ¡Vaya Luis Ángel! En tierras ticas El mexican boy De Guatemala Me asustó Wilson ahí Cuando el árbitro dice ya no más Se terminó el partido